Señor Mañansky, bienvenido a Euronews. Siguiendo el ejemplo de otros países europeos, Italia ha presentado un plan de austeridad anticrisis. ¿Cree que bastará con esta intervención? La maniobra podría ser insuficiente. Respecto a las precedentes medidas de corrección presupuestarias, si hay novedades, porque aquí se trata de ahorrar sobre el erario público. Y esto es posible aumentando los impuestos o recortando el gasto. El ministro de Economía italiano Giulio Tremonti ha decidido no tocar la presión fiscal, plantar batalla a la evasión, introduciendo un elemento novedoso en Italia. Implicar a los municipios que recibirán el 30% de lo que consiga recuperarse de la evasión fiscal. El otro punto es el de la simplificación de la administración pública. ¿Este plan no llega quizá demasiado tarde respecto a las primeras señales de crisis en la economía griega? Todos hemos llegado tarde en Europa, incluido el plan de urgencia lanzado, pese a la reticencia alemana, en la víspera de las elecciones locales en Vesfalia. Todo el mundo pensaba que la crisis se iba a consumir por sí sola, pero al final ha implicado a todos los países de la zona euro. ¿Cómo analiza usted la situación de la economía italiana respecto a países como Grecia, Portugal o España? ¿Cuáles son los puntos fuertes de Italia? ¿Por qué nuestra economía es más estable que la griega, incluso si la deuda pública es mayor? Se debe esencialmente a que en lugar de utilizar fondos públicos para hacer frente a la crisis, como otros países han hecho, Italia, por iniciativa de su Mr. No, Giulio Tremonti, ha sabido ahorrarlo. Este último año el aumento del déficit ha sido menor que en otros países. La otra cosa importante es que en Italia una buena parte de la deuda pública se equilibra con la capacidad nacional de ahorro. Direttore Magnansky, gracias por su contribución. Gracias a ti.